Amigos de Erizo México, el día de hoy te traemos un video súper importante sobre la maternidad de los erizos. Ven, acompáñame a conocer estos detalles. La maternidad de los erizos dura un mes y medio y pueden llegar a tener de dos a nueve crías. Es muy importante que los tengamos en condiciones óptimas. Ahorita te voy a dar un poquito más de detalles. Puede que tu eriza cambie en algunos aspectos. Estas son algunas de las características que va a mostrar. Puede que ella tenga más hambre o también que deje de comer. Esto es porque está sufriendo cambios hormonales. También se le hincharán los pezones y tú podrás notarlo. La orina y sus heces tendrán un olor más fuerte o percibible. Y puede que también muestre cambio de comportamiento. Algunas pueden estar muy hiperactivas o puede que duerman aún mucho más. Es importante que sepas la responsabilidad de reproducir a estos animalitos. Es muy importante que contemples que en algunos países no es legal hacerlo. Por lo que debes de tener mucho cuidado cuando intentes este proceso. Es importante tener una lista de veterinarios de animales exóticos disponible. Por si en algún momento tienes alguna emergencia y tu veterinario de planta no se encuentra disponible, puedas tener con quién acudir. Hay que conocer muy bien la ascendencia de los erizos. Es muy importante que no se reproduzcan entre familiares porque pueden traer enfermedades congénitas si esto llegara a pasar. Es muy importante prever los gastos económicos. Tener a un erizo puede que no sea muy barato y el reproducirlos puede que afecte en tu bolsillo. Debes informarte sobre los cuidados de los erizos, más cuando son bebés, ya que ellos requieren de mucha atención, así como lugares específicos para estar. Si tienes alguna duda, no olvides en dejarla aquí en los comentarios. También recuerda que nuestro giveaway de YouTube se va a llevar a cabo cuando lleguemos a los 3.000 seguidores. Así que, ¿qué esperas para suscribirte? Síguenos en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Yastania Mandujano. Hasta el próximo erizotipo.